Muy bien, acá estamos en vivo, nos sorprendió la cámara. Estamos en la foto, exactamente. Preparándonos para lo que se viene, como anticipábamos hace un ratito, el segundo aniversario y la grabación del DVD en vivo de lo que va a ser Tribu Folclore en la gran fiesta el próximo jueves. Bueno, contame un poquito, acercate, porque van a estar en vivo, ¿no? Sí, por supuesto, música en vivo, chicos. Bueno, la verdad, muy contentos, ya prácticamente tenemos todo armado, el escenario, está toda la parte de imagen. Lo único es recordar a la gente que es cupolimitados, así que que se comuniquen con nosotros en las redes sociales para conseguir las entradas o en los numeritos de teléfono que tenemos en todas las publicaciones. 3624-68-79-73 o al 3624-02-1855, me acuerdo. Están quedando algunas. ¿Cuántos años? ¿Quedan algunas todavía? Están quedando algunas, así que que se apuren que estamos... Es el próximo Jueves 12 Casa de las Culturas. Bueno, este es el tiempo donde ellos ya comienzan con su... ¿Están en vivo? Quiero escuchar un poquito. A ver. Sí, a ver. Mariano. ¿Vos sabés que...? ¡Way! ¡Qué bien que suena todo! ¿Ves cómo suena esta viola? ¿Vos sabés que siempre fue mi sueño cantar con un grupo de folclore? Hay una canción que yo compuse. Lo, sol, fa. Un pedacito nada más. En do mayor, maestro. A ver. Un acorde. Debí saber que al amarte yo te perdía. Debí saber que tu mundo ya no era el mío. Ya me di el gusto. ¡Qué grande aplauso para todos los folclores! Señoras, señores, preparados para lo que va a ser el segundo aniversario y la grabación del DVD, aquí está Tribu Folclore. ¡Qué grande aplauso para todos los folclores! ¡Qué grande aplauso para todos los folclores! ¡Qué grande aplauso para todos los folclores! A veces pienso por donde vuelo, las ambas viejas que escuché a prender. Esas que mi abuelo en Quichua cantaba, con duro de coyuntos al atardecer. Esas que mi abuelo en Quichua cantaba, con duro de coyuntos al atardecer. Si en los senderos mi luz se apaga, no creas tierra que no he de volver. Junto con el canto dolido del monte, de brazos de la noche te recorreré. Zambita que traes, cantar el taller, sembrando mis quilas de alfa. Canten vidaleros, toquen musiceros, que la mano gasteña no se hay de escapar. Canten vidaleros, toquen musiceros, que la mano gasteña no se hay de escapar. Canten vidaleros, toquen musiceros, que la mano gasteña no se hay de escapar. Canten vidaleros, toquen musiceros, que la mano gasteña no se hay de escapar. Canten vidaleros, toquen musiceros, toquen musiceros, que la mano gasteña no se hay de escapar. Canten vidaleros, toquen musiceros, toquen musiceros, toquen musiceros, toquen musiceros. Esta es solo un pa' bailar, una simple chacarera, con un poco de tierrita bailando al piedra. No hay para todos los gustos, te emocionan, te enamoran, y cuando la escuchan lejos, a muchos la lloran. Canten vidaleros, a los chacos, y cuando la escuchan lejos, y cuando la escuchan lejos, a los chacos. La sangre de la guitarra, y las manos antiagueñas, la combinación perfecta sobre las cuerdas. Sea simple, sea doble, en el corazón retumba Como si fuera que un pongo al pecho se apunta Esta es solo para bailar, una simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera ¡A ver esa palo! Cuando chacarera comienzo a cantar Cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho, señores Claro que sí, claro sí fue Dentro de mi rancho colgado un orcón Tengo un violín, tengo un violín Este algarrobo también me he visto Hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico, mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquitas al lado Uno mejor, uno mejor Con un chacarera comienzo a cantar Cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro sí fue Yo me he hecho al rancho un alero especial Para bailar, para cantar Para darle gusto y allí lidalear De Navidad a carnaval Por romito barro, monterio y focón Tengo además, tengo además Mi negra chura que sabe matear Para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios lo verá Ya de venir, ya de venir Con un chacarera comienzo a cantar Cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro sí fue Qué bueno esto, cómo me encanta Felicitaciones porque suenan una maravilla Imaginate, Nati, lo que va a hacer el jueves Cuando en Casa de las Culturas Estén realizando su show Además hay artistas invitados Va a ser algo realmente fabuloso Y lo que me llama poderosamente la atención Este sonido muy bien logrado Porque he visto, he escuchado Con batería Con guitarra acústica, electroacústica Poco se ve con guitarra eléctrica Poco se ve con bajo Y mucho menos con vientos Y la conjunción que realizan Y cómo queda el producto final Es realmente alucinante Así que les doy un fuerte aplauso A ustedes Y les deseo todo el éxito Para el jueves Quedan muy poquitas anticipadas Están a la venta Aprovechen porque este va a ser Un show fuera de serie Además van a quedar plasmados También en el DVD En lo que va a ser la grabación De audio y video Felicitaciones, chicos Y con dos años de vida nada más Dos años de vida Impresionante Bueno, pero semejantes músicos Semejantes artistas Que nos representan Por supuesto A todos nosotros En todos lados Nosotros nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Pero ellos van a seguir tocando Sonando en vivo Aquí está Felicidades a los bailarines Por supuesto Que bien que bailan Espectacular Ahí la profe Lore Ojeda Un fuerte aplauso para ellos dos Una profe impresionante Que también nos representa La provincia del Chaco En diferentes ritmos También latinos Y todo Un currículo espectacular Y el señor Luis Córdoba Luis Córdoba Ahí está Ahí está Saludos, cariños para todos Nos despedimos con música Hasta el próximo sábado Si Dios así lo permite Chau, chau Bueno, nos reencontramos el sábado Esto es música y show Por supuesto Muchas gracias Muchas gracias a Mosqui Por el sonido Gracias 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 El amor vas a jugar Cuidado con la suerte De espalda o de frente Te puede tocar Vuelta y media calculé Al centro de tu alma De suerte lataba Yo quiso caer Siete pasos que al final No bastan ni sobran Si rosas se cobran Espiras te dan Yo jugué con el amor Y hoy solo en la nada Rodando lataba De canto cayó Parece mentira Que ya no me quieras De aquel amor de fuego Ni la ceniza ya queda Un viento insensible Soplo aquella tarde Llevando nuestros sueños A un mundo de soledades La luna era nuestra El sol en camino Y el beso apasionado Cojado con el rocío Parece mentira Que ya no me quieras De aquel amor de fuego La ceniza ya queda Otra más Cuando se muere en la tarde Pintando los algas robos Crece en el aire En silencio Y canta tu violín Todos tus hijos Kichuistas Guardan un bombo En el pecho Cajoneando suavecito Y canta tu violín Hoy estoy lejos del pago Pero se me endulza el alma Cuando lloras Ya caderas Desde tu violín Ay, sí, sopa la vecina Déjame que te acompañe Con el llanto Sin copado De mi corazón Con mi piel y con machaco Yo aprendí la chacarera La cantaba todo el día Allá en Santa Cabo afuera Andando por el payo Gasta de chanito Ya sabía Que aunque no llenen de gringos A ellos no los cambiaría ¡Gracias!